Hola. Hoy voy a hacer tapping con diferentes objetos que tengo aquí conmigo. Y el primero que voy a pegar es este, que es como una carterita rara. No, 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 no. La verdad es que me gusta más grabar con el móvil por el audio, pero estoy más tensa porque puedo grabar un poquito y además no controlo bien el tiempo y tengo miedo a que se queje todo el rato porque el móvil se soporta solo pero no demasiado bien. Y bueno, pues voy mirándolo como un pequeño espejo, entre comillas. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. La verdad es que no sé cómo se mira en la cámara, o sea, no sé cómo lo diréis, pero aquí se veía muy bien, me gusta mucho antes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejue lâ 우리가 실en. Que es esto. Lo puedo hacer. Vamos a cambiar esta de guerra, perdón. Es eso. Es eso, que es un poquito. son un dulce, en España se conoce como pincar y sorante de chocolate y debajo de chocolate y ya está Me gusta porque este es otro muestro que no estoy como a abrirlo. Tengo miedo que se haya parado la capa. Lo siento. Que no lo he hecho aquí. Lo siento por el estruendo de antes. Voy a dejar esto aquí. Ya se muestra el estruendo de antes. Ay, que cuqui. Acabo de ver que aquí hay como corazones. Es muy cuqui. Por aquí también se puede abrir. Por si lo puedes abrir por aquí. No lo sé. Y por último. Esto. Es que me gusta muchísimo el tapping con ropa. No sé si está yendo muy rápido porque no puedo ver el tiempo. Que llego. Ni nada. Porque yo estoy mirando cada dos por tres. Por si se ha apagado la cámara o algo. Pero no veo el tiempo que llevo. Y está aquí. Tengo un poco de margen. Que son unos trece minutos. Pero entre que pongo la cámara y no puedo convierte en menos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Por cierto, estoy preparando, bueno, voy a preparar un especial, que es el 18 de enero, la verdad es que es un poco narcisista, por mi parte, pero bueno, me hace ilusión, si lo logro el 18 de enero tendréis, porque creo que es narcisista, aunque tampoco es para tanto enero. La verdad es que está la cámara bastante subida y no... Claro, cuando estoy aquí, pues lo mismo. No, 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 no. La verdad es que si se me viese bien actuar delante de una cámara, intentaría hacer un golpe, pero es que se me da pena. Tengo aquí una de tres gatas, queriendo jugar con esto. Y bueno, la verdad es que no sé cuánto me queda de vídeo ni nada. Tengo bastante miedo. Es que no... no sé cuánto sé. Creo que sí. No me voy a cagar, es que voy a tirar la cámara. Voy a hacer un tapping con el espijo entre muchas camillas. No me voy a tejer. O No. 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 Lo siento. Lo siento.